Buenas noches, profe, bienvenido. Fabián, bienvenido, buenas noches. Bueno, profe, cuéntenos un poco del fútbol que hizo su equipo en la noche de hoy, cuál era la intención, qué se desarrolló en el primer tiempo, en el segundo tiempo, qué le gustó, qué destaca. Y, profe, está tranquilo con las últimas tres muestras futbolísticas de Junior, es lo que se quiere, qué les hace falta, qué análisis va a hacer. Fabián, ¿por qué le costó tanto al equipo en el primer tiempo, que hablaron con el profe en el entretiempo, que mejoró, lógicamente, un poco la cara para el complemento que no estaban haciendo, por ejemplo? Gracias. Bueno, buenas noches a todos. No, era importante volver a ganar. Agradecerle a los futbolistas por la entrega, por el esfuerzo que tuvieron. Enfrentamos a un muy buen rival, realmente un buen equipo. Nosotros teníamos la intención de ganar, obviamente, porque lo necesitábamos. Después de hace diez días haber eliminado a Nacional y en Copa, tener dos traspíes, uno por liga y uno por copa, pasamos una semana a estar en una situación apremiante. Y, bueno, hoy era importante ganar. La verdad que los muchachos se entregaron al máximo. Fue un partido cerrado, un partido apretado. Creo que en el primer tiempo empezamos bien el partido. Después tuvieron algunos contraataques ellos que no supimos contrarrestar bien. Gracias a Dios pudimos empatar el partido sobre el final del primer tiempo, que eso fue importante. Y en el segundo tiempo me parece que, bueno, seguimos en la búsqueda. Tuvimos la mala suerte nuevamente de fallar un penal. Y después, bueno, los cambios, gracias a Dios, entraron bien, ¿no? Porque el caso de ese 3, lo pusimos de extremo derecho, cambiando las características por Pacheco, que es un jugador que va mucho al ataque, pero no deja ser un marcador lateral. Y, bueno, finalmente Edwin termina tirando el centro del gol de Carlos, ¿no? Y estamos contentos por eso también. Creo que en el balance final, a pesar de que fue un partido duro, me parece que merecimos la victoria. Pero nos dejamos reconocer que jugamos contra un gran rival y valoramos por eso el triunfo también. No, siempre uno tiene cosas para mejorar. Yo creo que el partido pasado por Copa me da la sensación que por lo que había hecho el equipo, sobre todo el primer tiempo, fue justo el resultado. Pero al final terminamos perdiendo, ¿no? Entonces, a veces cuando uno hace ese tipo de análisis, y por ahí, ante la emocionalidad, la primera respuesta es, bueno, sí, hay mucha explicación, pero se perdió. Uno tiene que tratar de tener un análisis racional, obviamente corregir lo que no se hace bien, seguir afianzando, y por eso hoy le dimos confianza al mismo equipo que venía jugando prácticamente. Hicimos un cambio posicional de un jugador que juega más entre líneas, como Luis, en lugar de Carmelo, que lo viene haciendo muy bien. Pero después fue el mismo equipo. Tranquilo. Tranquilo nunca, estoy. Siempre queremos mejorar. Pero creo que Junior tiene una forma de jugar definida. Hoy creo que fue un partido parejo. Me parece que fue un partido parejo con el rival. Y bueno, afortunadamente, como otras veces no... Creo que somos superior y merecemos más, y no lo pudimos lograr, como lo soltó el último partido. Creo que hoy ante un partido parejo, bueno, pudimos lograr una victoria. Buenas noches para todos. Primero, quiero agradecerle a la gente que vino al estadio. Es muy importante su apoyo. Hoy fue un partido duro, un partido complicado. Nos tocó remar desde atrás. Estamos perdiendo 1 a 0. Creo que el error en el primer tiempo fue que no estábamos marcando a la hora de atacar. O sea, atacábamos, pero atrás estábamos dejando mucho espacio. Nosotros somos locales y siempre tratamos de salir a ganar y pueden pasar estas cosas. Creo que ese fue el error. Y tratar nosotros, los delanteros o media punta, enganche, como quieran llamarlo, tratar de tener un poco más de paciencia y no perder esa pelota que hacía que ellos se vengan de contragolpe. Eso fue lo que corregimos en el entretiempo. Y bueno, gracias a Dios salió bien. Tuvimos la suerte de hacer ese segundo gol. Como decía el Proof, fue un partido duro, un partido complicado, con un rival que juega bien, que viene a jugar, que viene a proponer. No se echó atrás en ningún momento. Eso también es bueno para el espectáculo. Pero bueno, nos vamos contentos a casa con estos tres puntos que nos sirven muchísimo para estar ahí arriba. Víctor Amarit, de Junior on Click, hace la siguiente pregunta. Buenas noches, profesor Juan Cruz, Fabián. Felicidades por el triunfo, Fabián por el gol. Quería preguntarle acerca de la carga emocional de este partido. ¿Usted tomó este partido como siempre lo toma, o sea, con la importancia que siempre tienen todos los partidos, o consideró que este partido se jugaba más que tres puntos, teniendo en cuenta que siempre se habla de que está en entredicho su puesto como DT de Junior? Bueno, primero déjame complementar algo que dijo Fabián recién. Agradecer a toda la gente que vino. La verdad me sorprendió la cantidad. La verdad pensé, honestamente, que iba a venir menos y muy agradecido con la gente que vino. Lo que dije anteriormente, nosotros... ¿Qué fecha fue el partido con Nacional de Vuelta de Copa? ¿Te acordás? ¿Número? 18 de agosto. Y el partido que jugamos con Unión de Copa fue... La semana. 24. Fíjate vos, una semana después de alabar al equipo y a los muchachos y todo, en dos partidos tuvimos las críticas y uno las entiende. Entonces, yo sé que en la posición que estoy tengo una gran exigencia. Era importante hoy ganar para seguir arriba en la tabla. Creo que estamos tercero, cuarto. Eso es importante. Estamos a un punto, creo, del segundo. Y bueno, tenemos que seguir pensando. A ver, que digan entredicho. En este club, por más que... Desde adentro no estemos entredichos, de afuera siempre nos van a criticar y vamos a estar al filo de la navaja, como se dice. Pero bueno, es parte de mi trabajo. Yo no contesto. Escucho mucho que hablan. Hablan, hablan, hablan. Yo tranquilo trabajo. Y lo más importante es tratar de lograr resultados y que el equipo juegue bien. Richard Martínez, del Gol que se vive, hace la siguiente pregunta. Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo, profe Fabián. Bueno. Hoy se gana un partido, de esos partidos, de los que dicen dientes apretados, ¿no? Porque el rival también se tenía que jugar la vida al mantener, por lo menos, la posibilidad de levantar un poco la cabeza. Y se encontraba con un junior en una situación especial porque viene de perder, pues, tanto en Copa como el partido que se había ido también por Liga en su momento y demás con América. La pregunta, profe, es... ¿Cómo fue esta semana después, o por lo menos este tramo final de la semana, donde ustedes como grupo se reunieron dialogaron, pusieron las cartas sobre la mesa, o sea, de lo que se van a jugar, de lo que vienen adelante, porque es que este triunfo es bisagra, es importante, pero ahora viene lo que siempre sabemos que es el gran dolor de cabeza, aprovechando que Fabián está ahí también, que es sacar los puntos de visitante, que eso es lo que va a refrendar lo que se escapó en las fechas anteriores con los puntos que no están o que de pronto puedan hacer falta más adelante. No, siempre cuando se pierde, siempre es difícil, cuando se pierde siempre es difícil, uno, obviamente, que... Y sobre todo, ¿cómo fue el último partido? Me parece que dolió mal. El partido de América, como yo había expresado, pasa el tiempo y... Habíamos expresado el tema este de que nos habían colocado en un calendario con menos detentido de recuperación, bueno, hicimos todas las variantes que necesitábamos y obviamente después de perder el partido no es fácil, para qué vamos a decir mentiras, pero siempre con el grupo convencido en lo que estamos haciendo, por eso hoy le dimos continuidad a lo que veníamos haciendo, como decís vos, se ganó un partido complicado, difícil, porque es un buen rival también, que tiene su urgencia en este momento y bien dijiste vos, ahora tenemos que trabajar esta semana pensando en lo que viene, vamos a seguir siendo cabeza dura con respecto a lo que nos vamos a jugar, vamos a ir a jugar de visita con la intención de ganar, mejorar esa faceta, y bueno, se nos viene un partido importante, en este club son todos partidos importantes, este era un partido difícil, nosotros en este calendario consideramos, respetamos a todos los rivales, pero consideramos que las primeras 10 fechas, como nos pasó el semestre pasado, son partidos, fueron partidos y son partidos difíciles, y bueno, era importante ganar hoy para seguir estando bien ubicado en zona de clasificación y bueno, pensar en lo que viene. No olvides suscribirte a TV Análisis, darle me gusta, compartir, activar la campanita de notificación para que te intereses cuando haya un nuevo video, además, no olvides comentar, en TV Análisis usted encontrará deportes, tutoriales, curiosidades y mucho más, TV Análisis, mi canal, tu canal, nuestro canal.